En más informaciones, la policía presentó a dos pandilleros que fueron capturados el pasado sábado en el municipio de Ciudad Delgado. De acuerdo a las autoridades, uno de ellos asesinó a 15 personas en Mexicanos. El municipio de Mexicanos ha experimentado una alza de homicidios en los últimos días. Y según las autoridades, este pandillero es el responsable de 15 asesinatos. Está vinculado en todos los homicidios que se dan en esa zona. Podría ser unas 15 víctimas aproximadamente, de 10 a 15 víctimas. Que obedece al nombre de Félix Antonio Urbina Alvarado, de 18 años, conocido como Chile Guayne. La captura se realizó en Ciudad Delgado, cuando los criminales planeaban un nuevo atentado. Iban a ocasionarle daño a alguien y fueron alertados, los compañeros que andaban en la patrulla en ese sector, fueron alertados que ahí habían dos sujetos armados. Además, se les decomisó un arma de fuego. Este sujeto está perfilado como uno de los gatilleros del lugar, un gatillero muy reconocido. Se les incautó un arma de fuego, 40 milímetros. A nivel nacional, la policía contabiliza 1.419 asesinatos, un aumento del 8.5% comparado con el año pasado. Tenemos que en el 2017 hubieron 1.308 homicidios y en el año 2018 tuvimos 1.419. Pero en lo que va de mayo, las cifras parecen mejorar. En el 2017 hubieron 192 homicidios y en el 2018 162. Eso implica una disminución de 30 homicidios menos, equivalentes a un 15.6%. Las autoridades aseguraron que no bajarán la guardia, pues hablan de nuevos planes que ejecutarán en los municipios de Mexicanos, Apopa y Soyapango. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.